Llevamos desde el 95 con este proyecto, pero ahora nos estamos expandiendo de unos años aquí y estamos creciendo con franquicias a lo largo de todo el mundo. Somos peluqueros y barreros, especialistas en el cuidado y la imagen íntegra de El Caballero. El valor que le da El Vivero a nuestra empresa es lo que buscamos en Carlos Cone, que es un trato familiar. Entonces nos sentimos como en familia y los compañeros que nos rodean, pues igual. Las instalaciones son nuevas y están dotadas de todos los servicios que necesitamos. La cercanía que tiene para con nuestras oficinas es fundamental ya que nos ayuda a que nuestro negocio sea más efectivo. ¡Suscríbete al canal!